Ya estamos viendo la presentación, bienvenidos otra vez, ya se pueden ver estas fotos, vamos a ver si podemos seguir compartiendo estas imágenes Bueno, esta sería Miguel Miramón, pues a través de este tiempo, por eso está este reloj Como les digo, pues estamos conmemorando por adelantado el natalicio de Miguel Miramón que sería mañana 29 de septiembre, el nace un 29 de septiembre de 1831 Vamos a hablar acerca de algunos datos geográficos junto con algunas imágenes Como les comentaba en el anterior video, pues antes esto lo hacíamos in situ Hicimos una visita guiada ahí a Chapultepec Como hacemos otras visitas de huellas de personajes en ciertos lugares Pues en este caso, como él dejó varias huellas ahí en Chapultepec Esto fue lo que hicimos Ahorita ustedes también me pueden poner en la caja de comentarios Si se está escuchando bien, si se están viendo bien estas fotos Me van a ayudar muchísimo Les comentaba también que podemos contestar también dudas Leer algunos comentarios Como es un personaje tan polémico Pues yo supongo que algunos estarán a favor y otros en contra Se vale todo Nada más sin groserías, ¿verdad? Pero pues sí, hay algunos que piensan que fue un traidor Otros que no Yo respeto ambas opiniones Entonces nada más vamos a enterarnos un poquito de su historia Me presento, yo me llamo Diana Angélica Rodríguez Vargas Ya muchos me conocen Y bueno, si no, pues me presento Entonces actualmente pues estoy estudiando la maestra en Historia Ya casi la termino Pero bueno, pues todavía estoy en formación en esta materia Y tenemos pues ya aquí En nuestra presentación del general Miguel Miramol Él nace, como les comentaba Un 29 de septiembre de 1831 Y pues es el día de San Miguel Arcángel Por eso le ponen ese nombre de Miguel Pero bueno, su nombre completo va a ser Miguel de la Luz, Gregorio, Antenógenes, Miramol y Tarelo Y bueno, sus papás sí eran mexicanos Pero también tenían ciertos ascendientes extranjeros Su papá tenía, había tenido ascendientes en Francia Y se llamaba Miramont Porque así era la, bueno, la terminación de ese apellido De ese apellido originalmente Pero bueno, pues ya después se mexicanizó ya a Miramont Aquí vamos a estar viendo los comentarios Como les digo, si pueden confirmarme si se escucha bien Si se ve bien Y la mamá de él, pues ella tenía ascendientes en Italia Entonces esto va a ser importante después Porque sobre todo de la mamá Porque ya del papá eran más antiguos Pero de la mamá después va a haber cierto apoyo por ahí Por eso se van a trasladar un tiempo a Italia Incluso ya después también con Chalombardo La mamá, ahorita no les puse las imágenes de los papás Me estoy dando cuenta que eso me faltó Pero su mamá se caracterizaba por ser una señora Pues muy guapa Nada más hay una foto que pues ya está viejita ella Pero usaba una trenza muy muy larga Muy característica de ella O sea, de hecho esa trenza después se la van a Cuando muere la mamá se la van a dar a Miguel Miramont Y después ya va a estar enterrada en su tumba junto con él Y tenía los ojos azules la mamá Miguel Miramont no, él los tenía negros Y bueno, pues esto después es para recuperar algunas anécdotas Pues nace pues este día de San Miguel Arcángel Pero según lo que dicen sus biógrafos Pues él no era, del chiquito no era muy fuerte físicamente Decían que había nacido un niño un poco débil Y precisamente por eso pues aunque su papá sí había sido militar Y su hermano mayor pues también empezó con la carrera de las armas Joaquín Miramont Eran cuatro hermanos y varias hermanas Él era el segundo de los hermanos Después de él seguían dos más, Carlos y Mariano Pero pues él al principio no se le había destinado con la carrera de las armas Dicen que se corta un poco el audio Híjole, sí, ese es el problema que a veces tenemos Déjenme ver si lo puedo solucionar Voy a poner el micrófono De otra manera No, no sabemos qué fue lo que sucedió Que pronto se dejó de transmitir el anterior video Nos quedamos en que ya lo habían dejado en el colegio militar No sé si alcanzaron a escuchar esta historia de la fuga Que se había escapado del colegio de San Gregorio Y que pues su castigo fue el colegio militar, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya conoció a varios amigos Que saludaban al agüebuete del sargento Que lo tenemos aquí Cuando todavía tenía hojas Que después se iban a un lugar Que después se llamó los agüebuetes de Miramón Que ahora actualmente ya nada más queda uno Bueno, esos eran los soldaditos Con los que luego ensayaban tácticas militares Voy a estar checando que se esté transmitiendo Y espero que se esté escuchando bien Si no, de veras ya es así como muy mala suerte Tenemos aquí a sus compañeros En el colegio militar fue ahí donde me di cuenta Que ya nos estaba transmitiendo el otro Entonces pues espero que se haya escuchado Más o menos parte de la historia Y si no, pues la retomamos desde aquí Y después pues me pueden hacer preguntas Si quedó algo pendiente Pero bueno Estos son los que nosotros conocemos como niños héroes Los pintó su ex compañero Santiago Hernández De hecho Santiago Hernández Después también va a hacer caricaturas y litografías Y entre ello pues va a pintar también a Miguel Miramón Pero ya en el juicio Ya cuando a finales de su vida Cuando ya se le condena a muerte Pero bueno al principio pues empezó como todos estos chicos Como un cadete del colegio militar En esto por ejemplo pues ahí se va a mezclar un poco Ahorita lo que les voy a mencionar La literatura con la historia Porque esta historia la retoma Por ejemplo el escritor Antonio Velasco Piña Entonces él incluye a estos seis cadetes Que pues fueron los que murieron en aquella ocasión Pero incluye también a Miguel Miramón En una novela que se llama Los Siete Rayos Entonces eran muchos más cadetes Déjenme decirles Pero bueno pues él Este escritor decide incluir también a Miguel Miramón ¿Por qué? Bueno pues él estuvo muy cerca de Agustín Melgar De hecho fue el que ayudó a Agustín Melgar A llegar a la enfermería Para que lo atendieran ahí cuando había sido herido Miguel Miramón también es herido en una mejilla Pero más levemente Entonces pues ayuda con otros dos compañeros Agustín Melgar Que a él sí lo habían pues herido gravemente Y bueno pues Melgar va a morir al día siguiente Y les estoy enseñando otro que no es Melgar está de este lado Él es Juan de la Barrera Juan Escutia Fernando Montes de Oca Vicente Suárez Francisco Márquez Y Agustín Melgar Bueno pues estuvo más Miguel Miramón con Agustín Melgar Dicen yo acá estoy Muchas gracias por haber regresado Y no sé si se está escuchando bien Pero vamos a estar checando Estos son los Como digamos Los valores que les pone Velasco Piña A cada uno Supuestamente pues era como su cualidad Entonces a Miguel Miramón Le pone que tenía la abnegación Y bueno pues a de los demás Aquí están Vicente Suárez Le pone que es el amor De Juan Escutia el patriotismo De Juan de la Barrera la lealtad De Francisco Márquez el valor De Fernando Montes de Oca sabiduría Era muy listo Y de Agustín Melgar El honor Entonces bueno pues este Va a ser el bautizo de fuego De Miguel Miramón Cuando atacan el castillo Y él es cadete De 15 años Y se va a quedar preso Un tiempo Por los norteamericanos Y bueno pues va a ser Como la primera Batalla De gran importancia Que tuvo en su vida Y a partir de ahí Como les decía Bueno pues antes Si se había fugado de la escuela Pero del colegio de San Gregorio Ya en el colegio militar Va a tener muchísima disciplina Y va a llegar a ser incluso Maestro del mismo Maestro alumno Era como maestro suplente Que por eso Ya cuando se había graduado Como que sus mismos maestros No lo querían dejar ir Ya este Pues a otras funciones militares Porque Pues lo apreciaban Como daba las clases Dio clases de Tácticas militares De artillería Y de Gimnasia Muchas gracias Por decirme Que si se escucha Que bueno Porque también Puse dos veces Aquí el micrófono Y como les digo Pues la otra vez Se nos cayó La La transmisión Entonces Ahí en el colegio militar Va a conocer A uno de sus mejores amigos Que ellos se consideraban Hermanos Incluso Se decían a veces Mi otro yo Que va Y también los comparaban A ellos como Orestes y Pílades Que Pílades Sería Leandro Valle Leandro Valle Y Miguel Miramón Pues sería Orestes Entonces Pues ellos van a A tener esta Gran amistad Ahí en el colegio militar Pero ya de grandes Se van a ir Cada quien A bandos distintos En el caso de Leandro Valle Que es el que estamos Viendo en la pantalla Él se va a ir Con los liberales Entonces Y esto va a suceder Al principio Cuando fue la revolución De Ayutla Para quitar a Santana Cuando se hace Este plan Pues el papá De Leandro Valle Que también era militar Se va a proclamar Con este plan Y lo van a meter A la cárcel Entonces Leandro Va a decir No pues Como están haciéndole Eso a mi papá Se va Él también Y Miguel Miramón Trata de convencerlo De que no lo haga Hay un Y esto Lo cuenta Muy este De una manera Bastante especial Guillermo Prieto Porque Guillermo Prieto Ven que metía La poesía La literatura En los episodios Históricos Que contaba Pero Bueno pues Va a retomar Esta anécdota De cómo se separan Estos amigos Y cómo al principio Pues Miguel Miramón Le había recriminado Que se Que se Fuera A luchar En la revolución De Ayutla Aquí tenemos A Miguel Miramón Pero que finalmente Pues va a Permanecer Esta amistad Entre ellos E incluso Miguel Miramón Le va a dar dinero A Leandro Valle Y su caballo Uno que en ese tiempo Le llamaban Mojino Y pues ya Para que vaya A ver Este A esta Lucha Y que tampoco Le falte nada A su padre Entonces Varias veces Van a tener Algunos encuentros Ellos Pero Este Pues también Ya cada quien Con sus convicciones Ya Miguel Miramón Se va a ir Al lado conservador En varias luchas Y Leandro Valle Pues va a permanecer En el lado liberal Posteriormente Bueno Pues termina Esta revolución De Ayutla Entra Este Gana Juan Álvarez La presidencia Y después Comón Ford Y de todas maneras Bueno pues Como Miguel Miramón Era muy joven Todavía Como que lo reciclan Para este gobierno Que ya era liberal Y le dicen Bueno no importa Puedes todavía Este Seguir con nosotros Pero Por esos tiempos En 1855 A él Este Lo envían A que aplaque Una rebelión En Puebla Bueno Primero cerca de Puebla En la región De los Acapuaxlas Y Ahí ellos Habían proclamado Un plan En contra de Comón Ford Entonces le dicen A Miramón Bueno pues Tú vas a ir Y vas a Aplastar esa rebelión Pero que hace Miramón Bueno pues Como ella tenía Sus tendencias Conservadoras Se une al plan De los Acapuaxlas Y lo que va a hacer Es al contrario Tomar Puebla Y ahí se van a quedar Mucho tiempo Más o menos Como sitiados Y entonces Bueno pues A Leandro Valle Le va a tocar Este Ir a recuperar Puebla A él y a otros A otros Militares Que también estaban En Del lado Liberal Y bueno pues Una de las técnicas Era ir poniendo Un caminito De pólvora Entre las casas Para llegar Hasta donde Estaban los sitiados Leandro Valle Dice Bueno pero es que No podemos hacer eso Sin pedir el permiso A la gente Porque pues Parte de sus casas Se va a destruir Entonces Hasta le pide permiso A una señora Pero como la señora Era liberal Dice Sí no importa Que se caiga A mi casa Y total que pues Llegan a donde Estaban los sitiados Y ya los vencen Pero Bueno pues Miramón Se va Pero no se da Por vencido Entonces después Regresan Y hacen como Una segunda parte De este Episodio Ahí en Puebla Y bueno pues Nuevamente Vencen los liberales Y entonces ya De nuevo Leandro Valle Va a ir A ese lugar Porque sabía Que estaba ahí Su amigo Y Le da como Un día Más o menos De oportunidad Para que se escape Miguel Miramón Entonces Si ya logra escapar Con sus propios medios Ya no lo encuentran Cuando ya revisan Estos lugares Pero bueno pues Encuentran a su compañero Que era Orihuela A Orihuela Si lo fusilan Miramón Se salva Y bueno pues Esto era porque Se andaban cuidando Estos chavos ¿No? Posteriormente Ya cuando empieza La guerra de reforma Pues también Van a continuar En estos bandos Miramón Se va a ir Del lado conservador Leandro Valle Del lado liberal Pero antes de eso Pues Miguel Va a invitar a Leandro A una comida Ahí por el centro Para tratarlo De que Pues se cambie De bando Con él Pero bueno Pues Leandro No acepta Pero es cuando Le regala Precisamente Esta fotografía O una fotografía Como esta Y donde decía Para mi hermano Miguel Porque se consideraban Hermanos Esta foto Pues después La va a conocer La esposa De Miramón Que fue Concha Lombardo Esta es otra historia Aquí vamos a abrir Otro paréntesis Para hablar De este Episodio Aquí tenemos A Concha Lombardo Bueno pues Cuando era muy jovencita Y aquí un fotomontaje De cuando se casó Con Miguel Miramón ¿No? Pero bueno Así más o menos Estaba así de chavita Cuando lo conoce a él Y que bueno Como les comentaba Que Miguel Miramón Había sido Uno de los maestros Suplentes Ahí en el colegio militar Entonces Él daba Gimnasia Daba Este Tácticas militares Y artillería Y bueno Pues dentro de las clases De gimnasia Había unas Pues Unos ejercicios Que él estaba Coordinando Y que bueno Que se podía Los podían ver Otras personas Que llegaran ahí ¿No? Eran más o menos Como ejercicios De exhibición Entonces llega Concha con su hermana Y los ve Entonces ya como Desde ahí Va a haber un Un flechazo Entre ellos dos Pero bueno Pues en ese entonces Miramón solamente Era capitán No Todavía no era general Entonces le empieza A pretender a ella Y ella le dice No ¿Cómo voy a A casarme Con alguien como usted? Porque él ya Tenía sus intenciones serias ¿No? Aparte Eran muy chavitos Los dos Pero pues ya había Seriedad en el asunto Pero ella le dice No, no No me voy a casar Con un militar Porque voy a Tener que ir a las guerras Con el Así lo dice Medio de broma ¿No? Con el perico en el hombro Con los sartenes De la cocina Yo no quiero andar así Y ya este Miramón le dice Bueno, pero es que Los generales No nos llevan A sus mujeres Así Este Como usted dice ¿No? Y ella dice Bueno, pues cuando sea General usted Nos casamos ¿No? Igual no sabemos Si se lo dijo Entre broma Y entre serio Pero años después Ya va Este Cuando Miramón Obtiene ya su Banda de general Que es la que tiene aquí La obtiene a los 26 años Muy chavo También Va a ir Y se la va a ofrecer A Concha Lombardo Y le va a recordar Esa promesa Que había hecho De matrimonio Antes de eso Pues ya habían tenido También varios encuentros Él como que También si la había Seguido pretendiendo Pero pues ella Le decía que no Varias veces Hasta que ya después Él se fue a varias guerras Y ella se arrepintió De haberlo Rechazado Pero decía Bueno, pues ni modo Ya no No creo que ya Me haga caso otra vez Ya tantas veces Que le dije que no Porque ella estaba Así como dándose tiempo Y bueno Pues tiene otro novio Un inglés Pero con él No se llevaba muy bien Y aparte pues El inglés era protestante No era católico Y ella en una ocasión Le pide a la virgen De los remedios En una procesión Que se hacía La virgen de los remedios Que está En el santuario De Naucalpan En la basílica De los remedios Que por cierto Es la primera virgen Que llega Al continente americano Traída por Hernán Cortés Entonces bueno Pues a veces Hacían Ciertas procesiones Con esa virgen Y en una de ellas Concha Lombardo Le ofrece un anillo Muy valioso Que era de su mamá Y pues las que estaban Ahí con ella Hasta le dicen No concha Cómo vas a ofrecer eso Eres una tonta Casi así le dicen Y ella no Ya verán Como si me cumple Lo que le pedí ¿Qué le había pedido Concha Lombardo A la virgen? Pues un marido Católico Y tres meses después Es cuando ya llega Miramón Con su banda De general A pedirle De nuevo matrimonio Ella pensó Que ya Él se había ido Que ya no le iba a hacer caso Incluso ella Le dedicó Algunos poemas Pero de forma anónima Y se los hizo llegar Pero no decía Que era ella Y bueno No tenía manera De él De saber Que ahora sí Ella estaba interesada Pero llega Y pues La hace que termine Con el otro novio ¿No? Porque a pesar de que Ella le dice No, pero ya estoy Comprometida con otro Y le dice No, pero a mí Me prometiste matrimonio Si te traía mi banda Pero bueno Piénsalo Y finalmente Pues Ya se casan Se casan ellos Un día 24 de octubre De 1858 Que era día De San Rafael Arcángel Como ven Su vida Sí va a estar Un poco Relacionada Con esto De los arcángeles Él nace Como les comentaba Antes En el día De San Miguel Arcángel 29 de septiembre Y se casa El 24 de octubre También uno De sus hijos Dos de sus hijos Van a nacer En esa fecha Y les van a poner Ese nombre Primero una niña Que se va a llamar Rafael Y luego un niño Que se va a llamar Rafael Pero de los hijos Que tienen Solamente sobreviven Cuatro Y me parece Que mueren Tres de ellos Creo que tienen Siete hijos Tienen muchos hijos En ese tiempo Tenían muchos Entonces aquí Tenemos a su esposa A Concha Lombardo Bueno pues Aquí también Este chavita Aquí ya Este viuda Y aquí Y aquí ya Se ve Pues se habían Hecho estragos Ya los sufrimientos En ella Aparte Se adelgazó Demasiado Después Porque pues Ya eran Todas las preocupaciones Que tenía Y esta foto Que es La que Conocemos Mucho Que aquí Está como Mirando con Nostalgia El retrato De su marido Esta es la foto Que actualmente Tiene De portada Las memorias De ella Memorias De Concha Lombardo De lo cual Pues varios De sus biógrafos Han sacado Bastante información Y también Los que han hecho Novelas Acerca de Estos personajes Pues se han basado Mucho En las Memorias De Concha Lombardo Ahora volvemos A Chapultepec Porque ahí Vamos a encontrar Otras huellas Como les decía Esto pues antes Lo hicimos En presencial Pero aquí Tenemos un vestido De Concha Lombardo Que se conserva Allí No sé Si actualmente Este ese mismo vestido Pero pues En ese tiempo Ahí estaba Que este perteneció A Concha Lombardo Ah bueno Porque cuando se casan Y cuando él Llega a ser presidente Muy joven Por cierto En 1859 Se va a vivir Muchos pensamos Que pues El primero Que hizo esto De irse a vivir Ahí al castillo De Chapultepec Fue Maximiliano Y de hecho Pues si lo hizo Y arregló Estos cuartos Como les decía De arriba De la zona Del Alcázar Pero antes Lo había hecho Miguel Miramón ¿Por qué? Porque pues Le recordaba Ese recinto Su colegio Donde él había estado Con sus amigos Y entonces Se va a vivir ahí Y pues es el Primero que empieza A construir Esos cuartos De arriba Que ya después Cuando llegue Maximiliano Pues los va a arreglar Mejor Pero pues ellos Empiezan a hacer esto Entonces Estas huellas Pues van a quedar ahí En Chapultepec Aquí ya dice General Miramón Y un águila Y entonces Bueno pues Va a seguir Él con esta Guerra de reforma Ya en la que Estaba participando Ya Ya casado Ya como presidente Y bueno pues Ahí también Ya va a tener Varias peripecias Por ejemplo Pues lo que sucedió En Bueno Primero les voy a contar Lo polémico Por lo cual también Algunas personas Pues se han Se ha criticado A este personaje Nada más Déjenme ver Si se sigue transmitiendo Creo que sí Porque hay veces Como que se corta Si gustan También me pueden Este hacer Las Los comentarios Preguntas Y como quieran Bueno Pues aquí lo tenemos Entonces Tenemos Con lo que les decía De esta parte polémica Pues fueron los Crímenes de Tacubaya Donde estuvieron Lo que ahora se conoce Como mártires de Tacubaya Durante la guerra de reforma Estaba Leonardo Márquez Que era un General Que bueno En ese entonces No era general Porque ya Después lo va a nombrar De hecho La esposa de Miramón Concha Sin saber que lo estaba nombrando Le va a dar una banda De general Y ya va a decir Miramón No lo hubieras hecho Porque ya Si ya lo hiciste general Pero bueno Estaba a cargo Leonardo Márquez Y bueno Pues del otro lado Del lado iliberal Estaba Santos de Goyado Hacen esta Este Este enfrentamiento Y bueno Santos de Goyado Alcanza A salvarse Pero pues A Leonardo Márquez Le da tanto coraje Que empieza a hacer Un fusilamiento Masivo Y bueno Lo que ahí Le había ordenado Miguel Miramón Que era el presidente En ese entonces Era que Que si fusilara Pero a los jefes Y a los oficiales Quiere decir Pues militares Y Leonardo Márquez Y Leonardo Márquez Pues extralimita Y empieza A fusilar También a civiles Incluidos unos estudiantes De medicina Que habían ido ahí A atender A ambos bandos Pero bueno Estaba Atendiendo a A los liberales Y él dijo ¿Por qué están ayudando A ellos? Bueno pues Somos médicos Este Nosotros tenemos Que hacer nuestra labor Ah bueno Pues también fusiló Aparte de ellos Entonces Bueno ya Después se va a enterar Este Miramón De esto Y los va a ir A liberar A los que puede Pero bueno Pues esto va a ser Uno de los cargos Que después se le va a hacer A Miramón Igual como lo anterior Que ya había pasado Con él De apoyar A esta rebelión De los Acapuaclas A estar en contra Del plan de Ayutlam Y estar también Como presidente De los conservadores Y bueno Pues ya después En el juicio Que se le hace A Miramón Como este también Va a ser uno De los cargos Uno de los hermanos De los que murieron En esta ocasión De los mártires De Tacubaya Que es el licenciado Jauregui Él incluso Pues iba a dar Su versión De los hechos Y iba a decir Que Miramón No había tenido Que ver En la matanza De los civiles Porque había ordenado Que fusilaran A los militares Pero decía Pues él incluso Fue a liberar A los que quedábamos O sea Entre ellos a mí Porque bueno Por eso ya nosotros No resultamos muertos Que si no Quién sabe No hubieran sido Muchos más Y bueno Pues de esa parte Lo defiende Jauregui Va a continuar Esta guerra De reforma Después también Va a tener Otros dos episodios Miguel Miramón Bastante controversiales Y después Otro más Que es por lo que Pues muchas personas Sí también lo consideran Un traidor Como les digo Como les digo Pues esto Depende también La opinión De cada quien Es muy respetable Digo Algunos pueden estar A favor de él Otros en contra Y otros Pues simplemente Considerarlo Como un personaje Con luces y sombras Y de su época Que es Más o menos Como se ha querido Considerar De mi parte En las páginas Bueno En esta página En la que estamos Transmitiendo Y en los grupos Tengo un grupo Acerca de él También Pero bueno Estos episodios Van a ser Cuando firma El tratado De Monalmonte Y esto lo hace A través Precisamente Pues de De Almonte Que era el hijo De Morelos Juan Nepomucemo Almonte Y Esto era un trato Que tenía con España De que España Estaba haciendo Unas reclamaciones Este En México De que se le pagaran Ciertas deudas Que se les dieran Ciertas retribuciones Y entonces Esto se consideró Tempranamente Como pues Una intervención Extranjera Aunque bueno Realmente no era Que perdiera demasiado Pero si Decían Está influyendo Pues aquí Los españoles Entonces Gracias a ese tratado Él también Obtiene dinero Y compra unos barcos A La Habana Que en ese entonces Todavía estaba bajo La influencia española Y con ellos Pues va a atacar Veracruz Para Tratar de ganar Esta guerra De reforma Entonces ahí Estaban los Juaristas En ese momento Y tratan de hacer Una negociación Pero más bien Del otro lado Pues también Del otro lado Ya se estaba Negociando El tratado Macleino-Campo Entonces Lo que iba a ganar Juárez con eso También O sea Igual como Miramón Había ganado dinero Y que lo apoyaran Con esos barcos Pues del otro lado También Juárez Iba a negociar Pues financiamiento Y que lo apoyaran Pues los Estados Unidos Entonces Se trata de ganar Tiempo con esas Negociaciones A través de Santos De Goyado Que va a negociar Con Miramón En ese momento Y después Ya cuando las cosas Están más en claro Pues denuncian Los barcos Que tenía Miramón Como si fueran Barcos piratas Y se va Este Pues los va a atrapar La Armada de Estados Unidos Porque sean Hay unos barcos piratas Aquí en estas aguas Ya internacionales Y pues se va a meter Y así va a ser vencido Este Pues ya Esta parte Conservadora Entonces bueno Pues ahí fue Ahí hubo polémica De ambos lados Se le llama El incidente De Antón Lizardo Donde Los españoles Apoyaron a Miramón Y Estados Unidos A Juárez Pero finalmente Pues Miramón Se ve vencido Regresa a la capital Y bueno pues Se va a armar De nuevo Va a intentar Otra vez Hacer Pues resistencia Va todavía A vencer En algunos puntos Por ejemplo En Toluca Va a tomar prisionero Precisamente A Santos De Goyado A Felipe Berrio Zaval Y a Benito Gómez Farías Entonces bueno Pues Él les había dicho Que según Los iba a fusilar Pero nada más Lo estaba diciendo Por decirlo Porque Él realmente era así A veces era como Muy rudo para hablar Pero realmente En los actos No era tanto así Incluso con su esposa También así lo conoció Que de pronto Era así como En apariencia Muy violento Pero que en realidad No era Muy cariñoso Con ella Y que no tenía Nada que ver Entonces así Así es cuando Envía Manda a que le hablen A Felipe Berrio Zaval Y le dice Señor Este Ya lo vio a fusilar Y Felipe Berrio Zaval Que también era valiente Dice Bueno pues Fusíleme Y le dice No Vine a que lo trajeran Para que le curen Sus heridas Porque estaba herido Berrio Zaval Y después los hace Que se vayan Al palacio nacional Y bueno Él le encarga Ahí con concha En lombar Que se les alimente bien Y todo pues Aunque fueran Sus enemigos Bueno esto ¿Por qué lo hacía? En ese tiempo Del siglo XIX También Ellos se caracterizaban Por ser bastante caballeros Y eso En ambos lados Es decir Aunque había también Quienes eran sanguinarios Por ejemplo En este lado conservador Ya hablamos De Leonardo Márquez Como era Que si se extralimitaba Mucho con estos Fusilamientos Y del otro lado Pues también había Algunos como Carvajal Como Pueblita Incluso el mismo Ramón Corona A veces Pues si a veces Se extralimitaban Pero había otros Que se portaban Bastante caballerosos Y este era el caso Por ejemplo De Santos de Goyado Aparte de que Santos de Goyado Era amigo De Leandro Valle Entonces pues Era amigo De mi amigo Diríamos Y ya De esta manera Lo salva Porque ya También Márquez Como que les andaba Echando el ojo Para fusilarlos Y los envía Para la acción nacional Como les digo Pero ya Para esa época Ya estamos A finales De 1860 Ya se va a terminar La guerra De reforma Porque se fueron Fueron perdiendo Bastante Los conservadores Y la última batalla Va a ser el 22 De diciembre La batalla De Calpulalpan Por eso decía El historiador En Villalpando Que la navidad Le recordaba mucho A Miguel Miramón Porque muchos De los episodios Importantes De su vida Ocurrieron Cerca de la navidad Él pierde Esta batalla El 22 De diciembre Y llega a la capital Precisamente El 24 Nochebuena Y pues ya Va a liberar A los prisioneros Que les digo Que ya había tomado De esa De Toluca Y este Le va a intentar Dejar el mando De la ciudad Para que no se Desorganice Nada A A Santos De Goyado Pero bueno Ahí también Santos ya tenía Como un juicio En su contra Porque él Había apoyado Una negociación Que pudiera intervenir Un ministro inglés Para terminar La guerra de reforma Entonces también A él Se le acusó Como que estaba Ya metiendo Pues otra potencia Extranjera más Y se le había Retirado el ejército Se le había dado A González Ortega Entonces pues Él no puede aceptar esto Pero Felipe Berriozábal Es el que se va A hacer cargo De que pues en la ciudad No se cometan desórdenes Y Miguel Miramón Se va a ir Al exilio Ya perdiendo La guerra de reforma Va a renunciar Como presidente Y se va a ir Entonces en esa travesía Bueno pues él Sí tiene que dejar A Concha Lombardo En México Porque pues Iba a ser Un trayecto Peligroso Bueno pues Atrapan A su cuñado Isidro Díaz A él sí Pero él Se puede ir Este Se va hacia Jalapa Pasa por Jico Que por ahí También en la página O en el grupo Estaba comentando Alguien Que él conocía La casa Donde Miguel Miramón Se había refugiado Precisamente en Jico Porque además Bueno pues Ya tenía Otro caballo Miramón Que Ay como se llamaba Es el dorado Porque el primero Ya les había comentado Que se lo dio A Leandro Valle Entonces tenía Su caballo El dorado Pero con ese caballo Todo mundo Lo Lo reconocía Ya es más Ya reconocían más Al caballo Que a él Incluso su esposa Cuando veía Venir el caballo Dice Ya viene mi marido Entonces tiene que Cambiar de caballo Y pues el nuevo No estaba tan Acostumbrado A esos trayectos Entonces Este Pues el caballo Como que Se descontrola Tira Por ahí A Miguel Miramón En el trayecto Y entonces Ya Lo intentan Atrapar Ahí en Veracruz Ya le están Apuntando ahí Con una carabina Para colmo Lo están Le están apuntando En la mejilla Donde ya Antes había recibido Este Pues su Bautizo de fuego Cuando fue Cadete Pero pues Él también Tenía reflejos Muy rápidos Entonces También Trata de sacar Su revólver Lo ven Los que le estaban Apuntando Y pues ya Desisten de eso Y lo dejan escapar Pero de todas Maneras Pues él ya había Quedado un poco Lastimado de un pie Como les digo Se refugia en Jico En Veracruz Y posteriormente Pues ya va a salir Rumbo a la Habana Porque Pues ya era Peligroso quedarse Nada más Que se va a tener Que rasurar Y va a tener Que simular Primero que era Un arriero Y después de que Era un Bueno Le consiguen Un traje de marino Y dicen Apenas él está En la instrucción Y bueno Pues como no era Tan grande Pues ya rasurado Imagínense No se veía Tan grande Y de esa manera La Libra Se va Este A La Habana Posteriormente Bueno pues ya su esposa Se va a reunir con él Que por cierto En esa noche buena Quien le va a dar asilo A ella Va a ser este Precisamente Benito Gómez Farías Que era uno de los Tres que salvaron Ahí en Toluca De los que ya Les estaba comentando Vamos a poner aquí Pues algunas otras Imágenes Pero son las mismas Que ya Ya teníamos Aquí para recordar A Concha Lombardo Pues si Se van este A Europa Entonces ahí Es cuando Pues Transcurre un periodo Más o menos Como interín Acerca de Pues entre estas dos guerras Entre la guerra de reforma Y lo que después va a ser La segunda intervención Francesa Entonces Esto hay que comentarlo así Porque Anteriormente Había una confusión Donde decían Que Miguel Miramón Había formado parte De la comisión de notables Que fue a buscar A Maximiliano Pero esto no es así Porque él en ese tiempo Estaba como les digo Exiliado Entonces pues ahí Si no tuvo nada que ver Fueron Otras personas Entre ellas Pues Almonte Estrada José María Hidalgo Fueron los que fueron A buscar a Maximiliano Entonces Incluso cuando Miguel Miramón Está en Europa Le proponen a él Que también Participen en eso Pero a él No le parece Buena esa idea Incluso Le va a Escribir una carta Al monte Y donde le dice Bueno pues le está Advirtiendo Que eso puede ser Peligroso Que eso puede Convertirse en una Intervención extranjera Y que iban a perder Soberanía Al hacer eso Entonces le dice Que no va a Participar Entonces bueno Pues ya no No le dicen nada Pero si empiezan A desconfiar de él Porque pues ya Todos estaban en Europa Él está recorriendo Varios países allá Porque primero se va A La Habana Pero de La Habana Se va a Nueva York De Nueva York Se va a Francia De Francia Se va a Italia Donde les digo Que íbamos a comentar Porque tenía Ahí este Ascendientes De la familia De su mamá Y ahí precisamente En 1861 Es cuando se va A enterar Que Leonardo Márquez Que era Ya les digo El que Fusiló aquí A los mártires De Tacubaya Y que además Le tenía como envidia A Miramón Porque decía ¿Por qué a él Lo ascendieron a general A los 26 años? Y eso fue después De la batalla De Agualulco Algo así No me acuerdo bien Pero decía Yo tenía que haber sido Este Premiado Con ese nombramiento Y no a él Porque pues era más grande Leonardo Márquez ¿No? Agualulco Me parece Y bueno Pues de todas maneras Aquí en México Ya se habían quedado Todavía en la resistencia A los conservadores Y entre esa resistencia Pues Márquez Va a atrapar A Leandro Valle Y va a hacer Que lo fusilen Y después Lo va a colgar En un árbol Así Con mucha hazaña ¿No? Miguel Miramón Se entera de esto Ya estando ahí En Europa Estaba en Turín Esto lo cuenta Concha Lombardo En sus memorias Y pues se va a poner Muy triste Porque para él Era como su hermano Y ya Pues andaban ahí Les digo en Italia Pero andaban como Descansando Un poquito de vacaciones Y ya O sea Viendo esto Dice Mejor Vámonos A Francia Y vamos a estar Ahí esperando Noticias A ver Qué es lo que Podemos hacer Y como en Francia Todavía estaba lejos Se van a La Habana Y ahí se quedan Este Un tiempo Para ver Efectivamente Qué es lo que Pueden hacer En ese tiempo Bueno pues ya Se veía venir La intervención Francesa Y Juárez Expide un decreto Donde invita A varios Este De sus anteriores enemigos A que se unan A una amnistía Y dice Bueno pues todos Los que están ahí Prófugos De la ley Yo les puedo Perdonar Si vienen Y este Pues apoyan En contra de esta Intervención extranjera Nada más Que había excepciones Por ejemplo Una de las excepciones Era Leonardo Márquez Porque ya les digo Cómo se había comportado O sea a él No lo iban a aceptar Obviamente en sus filas Otra de las excepciones Era Tomás Mejía Porque también Había estado Este Ahí no había estado En esa batalla De Tacubaya Pero bueno Se había ido un poco antes Entonces también Decían También a él lo culpaban ¿No? Aunque también No tuvo nada que ver Pero eran Tomás Mejía Leonardo Márquez Y otro que estaba Fuera de la ley No recuerdo Quién No me acuerdo Quién más era Pero todavía No se hablaba De Miramón Entonces él Piensa que es una oportunidad Como para regresar Se comunica Con Manuel Doblado Y pues imagínense ¿No? O sea Al igual que algunos De los Otrora conservadores Como Miguel Negrete Que también Este pues Va a defender Este Pues la república En contra de De la intervención Francesa Pues Miguel Miramón Quería hacer más o menos Lo mismo Entonces ya andaba Ahí hablando Con Doblado De esto Y Manuel Doblado En ese entonces Pues era el secretario No el secretario Era el ministro De relaciones exteriores Y le parece buena La idea Ha doblado Dice No pues sí Y dice No te preocupes Te vamos a dar Este pues un cargo De acuerdo a tu rango Nada más que pues Déjame negociar con Juárez Saber si esto Realmente se puede Entonces Miramón Va a tratar de regresar Desde La Habana Se va a ir Este a Veracruz Pero no lo van a dejar Desembarcar ahí Y le van a decir ¿Sabes qué? Regrésate otra vez A La Habana Porque Pues si te quedas aquí Ya también hay cargos En tu contra Y te van a fusilar Entonces se va Otra vez ¿No? Le pregunta a Doblado ¿Qué es lo que sucedió? Y dice No este Bueno No sé qué pasó Pero Vas a entrar por San Luis Potosí Bueno Por el norte Y vas a Ahí vamos a tener Una entrevista Y vamos a ver Qué podemos hacer Entonces Regresa de nuevo Miguel Miramón Ahí hasta cita Su familia ¿No? Ya con Concha Lombardo Para ver si se puede Integrar Pues ya sería Las fuerzas de la república Sin embargo Pues en ese En ese estado No van a dejar pasar Primero a Concha A decir No este Pues usted no pasa Y cuando él llega Pues se entera Que todavía Estaba esa orden De fusilamiento En su contra Entonces pues ya Eran Estos tres Excluidos Era Márquez Era Mejía Era Miramón Y por ahí se me está Escapando alguien más Que también ya lo habían Este Condenado de la misma manera O sea que ellos Ellos eran las excepciones Ellos sí no se podían unir Por haber sido cabecillas Anteriormente A Félix Zuluaga Ya me acordé Porque Félix Zuluaga Pues sí había sido El que principalmente Había apoyado Este plan de Takubaya Con el que empezó La guerra de reforma Entonces él también Estaba excluido De este armisticio Y bueno En el caso de Miramón Lo que pasa es que Él no lo sabía Pero pues ya dos veces Que pasa esto Dice no Y lo andaba buscando Ya a Escobedo En San Luis Potosí Precisamente para hacer cumplir La orden de Juárez De fusilarlo Entonces lo que va a hacer Él es mejor Irse A la Ciudad de México Y ahí ya Se reúne con su familia Pero Lo que sucede Es que ya para entonces También Pues estaba La regencia De Foray La regencia francesa Y entonces De ese lado Lo van a venir a buscar Y van a decir Este Bueno pues tú te tienes que Decidir por un Un bando Porque no se puede O sea no No podían estar ahí De manera apolítica Entonces pues si a él Ya lo habían intentado Fusilar del otro lado Cuando Se había apelado Al armisticio Pues ya Tiene que aceptar El gobierno imperial Entonces bueno Pues esta es la otra cosa Que por la cual También se le ha llamado Traidor Pero bueno pues Analicemos también Las circunstancias En que estaba ¿No? Se une ya Este En la regencia De Foray Y Foray Lo deja tranquilo Dice bueno Es que él como que Tiene pocas convicciones De estar aquí Y pues ahí Voy a dejar Que se dedique Un poco A la vida privada Pero cuando Llega a Bassain Pues si Ya retiran A Foray Llega a Bassain Para la regencia Antes de que llegue Maximiliano Pues Bassain Si le va a pedir Intervención extranjera Y pues no se vale Entonces él protesta Contra eso Y dice que Se va a quedar En su casa Que no va a cumplir Eso Pero que ya Cuando venga Maximiliano Va a hablar con él Efectivamente Bueno pues ya Cuando llega Maximiliano Va a hablar con él Y Maximiliano Lo aleja Porque estaba Alejando a todos Los que eran Más conservadores Y aparte de Miramón Le habían dicho Que pues como Él había sido Presidente Que probablemente Pues se le pudiera Voltear el asunto Y que pudiera Tomar incluso Las armas En contra del imperio Porque además Ya sabían De anteriormente Se había intentado Acercar a Juárez Entonces lo que Hace Maximiliano Es que lo va a enviar A Berlín En una misión Para aprender Artillería Para aprender Técnicas de artillería En Berlín Entonces pues Era un exilio Disimulado ¿No? No era este Que realmente Dijera No pues ve Aprender esto Sino simplemente Era un modo De alejarlo Igualmente Aleja a Leonardo Márquez Pero a Márquez Lo manda A Constantinopla Para ver A tratar de hacer Ahí este Unas pláticas Religiosas ¿No? Que andaban En pugna Ahí con la iglesia Católica Entonces que se Iba a negociar La formación De un santuario Católico Entonces Nada que ver ¿No? Ya estaban Ahí este Exiliados Estos Generales Posteriormente Pues ya Va a Transcurrir Esta historia Del segundo Imperio Bueno pues Concha Lombardo En una ocasión Va a hablar Con Maximiliano Y le dice Bueno pues ¿Por qué no hace ya Que mi marido Regrese? ¿No? Porque ya ha estado Mucho tiempo allá Y aparte Ya como que Miramont Ya se estaba Desesperando E incluso Volvió a pensar En apoyar De nuevo A Juárez Pero bueno Ahí sí Ya nada más Quedó en puro Pensamiento Porque antes De que sucediera Eso Y que se Desesperara Más Maximiliano Envió También a Concha Lombardo Y a sus hijos A Berlín Para que lo acompañara Y le dijo Para que lo tranquilices Y bueno pues Le dijo Vas a ver Que bueno Ahorita sí No puedo hacer nada Porque los franceses Están aquí Y pues Ellos están Teniendo ciertas condiciones Pero cuando ellos Ya no estén aquí Porque se supone Que sí había una fecha En que se tenían Que retirar El ejército francés Pues ya dice Tu marido va a tener El puesto que le corresponde Entonces ve Y tranquilízalo Y pues ya Envían a Concha Lombardo A Europa Y supuestamente Pues a tranquilizar A su marido Y es cuando él Sí estaba estudiando Esto de la artillería Ahí en Berlín Entonces hacía Sus maquetas Con soldados Como los que les mostré Y le decía A Concha Lombardo ¿Tú qué harías En esta situación Si Si tuvieras Que Si estuvieras En esta posición De estos soldados Y ella decía No pues me echaba A correr Y él decía No mira por acá Puedes hacer Una retaguardia Por acá Puedes hacer Una emboscada Andaba ensayando ¿No? Este tipo De técnicas Pero bueno Finalmente Cuando ya se está Acabando el imperio Es cuando Ya puede regresar Este Miguel Miramón No había sido Todavía Solicitado Pero pues Él ya se regresa Y esto Ya también Cuando se entera De que El ejército francés Va a empezar La retirada A Francia Ya no le convenía Estar apoyando Ahí a Maximiliano Porque ya había Gastado mucho dinero Y aparte Pues tenían en puerta Otra Otro enfrentamiento Ya con Prusia Entonces No este Pues tenían que recuperar Las fuerzas militares Ahí en Francia Y bueno Ya también Estados Unidos Había terminado Su guerra de secesión Iba a apoyar A los liberales Pero además Pues ya había habido Un desgaste ahí Todo el tiempo Había habido Resistencia republicana Entonces Eso había desgastado También ya Las fuerzas francesas Y ya llevan de salida Aparte de que En muchos aspectos No se entendieron Muy bien Con Maximiliano Entonces Ya tenían que irse Y bueno Pues finalmente Pues ellos Van a tratar De resistir En Querétaro Entonces Como vamos de tiempo Faltan 15 minutos Para más o menos Vamos a tratar De terminar La historia En estos tiempos Como les digo Bueno pues es que Nos atrasamos Con estos problemas De conexión Y de que se Iban los videos Pero si tienen Algún comentario O pregunta Lo pueden hacer En la parte De comentarios Bueno Pues entonces Se van a ir A refugiar a Querétaro Pero antes de eso A Miramont Le van a dar Las últimas fuerzas Francesas Que quedaban Que ya No se consideraban Franceses Porque Pues ya Había retirado Basá en el ejército Entonces Los que se quedaron Tenían que convertirse A la nacionalidad Mexicana Se tenían que quedar En calidad De mexicanos Entonces Los pocos Que habían quedado Pues se los habían Confiado a Miramont Para que con ellos Fuera a atacar Zacatecas Con ellos Y con varios mexicanos Tenía Ahí este Algunos Ahí De las fuerzas Francesas Y otros De los mexicanos Bueno Él iba también Con su hermano Joaquín Que era el mayor Entonces se van A esta zona Y es cuando Casi casi Atrapan a Juárez Pero Juárez Se les escapa Envía por un lado Su carroza Y por el otro lado Se va a caballo Que pocas veces Montaba Juárez Hacia caballo Pero esta vez Si lo hace Y ya se salva Pero entonces Pues de este Lado De Miramont Pues los van a perseguir Los va a perseguir Mariano Escobedo Y por ahí Por las inmediaciones De la hacienda De San Jacinto Va a hacer A varios prisioneros A varios De los extranjeros Que llevaba consigo De los franceses Y también A su hermano Joaquín Que ya Además había resultado Herido Pues ahí Lo van a apresar Y van Ahí va a ser Los fusilamientos Del lado De los republicanos Porque ya después Cuando Miramont Se salva De puro milagro Y aparte Pero pues su hermano Que además Tiene mucho que ver En que él se salve Porque bien Miramont le había dicho Que se fuera el primero Pero Joaquín Se queda ahí En la retaguardia Resistiendo Para que Miguel se salve Y pues sí Miguel se salva Pero él no A él lo atrapan Y lo van a fusilar Aún estando herido Entonces Bueno Cuando esa noticia Llega A Miguel Miramont Que ya se iba a reunir En Querétaro Con Con Mejía Y con Maximiliano Bueno pues imagínense Si ya había pasado Esto Cuando se enteró De la muerte De su amigo Hermano Leandro Valle Pues ahora su hermano Hermano Joaquín Bueno No se pone Pero muy Muy mal Entonces Hace una proclama Y dice Que ahora sí Dice Me han aventado Un guante al rostro Me han retado A duelo Mis enemigos Y ahora sí La lucha va a ser a muerte Y ahora sí Hay de los vencidos Entonces esto se recuerda Entonces esto se recuerda Mucho de las palabras Que él dice Y pues de hecho Pues sí Ya finalmente fue a muerte Pero como ellos Fueron los que Perdieron Pues finalmente Ellos van a ser Los que van a resultar Muertos Finalmente Pero bueno Ahí ya era Este Un sentimiento Bastante Pues Digo Justificado también Por su hermano Pero sí Bastante intenso Le escribe A la esposa De su hermano Joaquín Precisamente Pues contándole Todo lo que sucedió Pero pues Que ellos iban a seguir En la lucha Y que pues A ver que Que podían hacer También en esa ocasión Fusilan A la mayor parte De los franceses Que tenían ahí Que iban con él Y que resultan prisioneros Y ahí hay Hay una Historia especial Este Ahí Ya personal Porque ahí iba El bisabuelo No El abuelo De mi bisabuela Nada más Que él se salva Porque lo casan Con una chava Ahí en Zacatecas Entonces A los que se casaban Les perdonaron la vida Porque Ya se convertían En mexicanos Entonces Se llamaron A las solteras Del lugar Y ahí Pues eso Es como un atenuante Para que no hubiera Tantos muertos Que lo Lo pudo Pues realizar Escobedo Porque pues Si bien ya Muchos estaban condenados Que ya De estos Los condenados Ya nada más Estaban cantando La marselleza En espera de morir Pues les dieron oportunidad A varios Los subían en una tarima Y a los que elegían Estas mujeres Pues ya se salvaban Esa es una Historia aparte De manera personal Pero pues los demás Ya Eso es lo que les sucede Entonces bueno Miramón estaba tan exaltado En ese momento De que había muerto Su hermano Que Maximiliano Le pide también A Tomás Mejía Que le ayude A traer a los prisioneros Porque teme Que pueda Vengarse En los prisioneros Republicanos Pero Miramón no hace eso Y dice Es que yo no los voy a tratar Como ellos Hicieron con mi hermano ¿No? Y bueno Pues ya los traen Este Salvos Los llevan allá A Querétaro Y ellos Pues ahí van a continuar Esta resistencia Durante esta resistencia Pues también va a estar Leonardo Márquez Pero pues como les decía Ya va Tenía ya varias Reinsillas Con Miguel Miramón Entonces Va a estar A cada rato Saboteando sus planes Miguel Miramón Todavía tiene un triunfo Ahí en Querétaro En el Cimatario En el Cerro de San Gregorio También Y Allá también a él Era el que iban a enviar A la Ciudad de México Para que Pues trajera refuerzos Pero Márquez dice No No lo envíen a él Este Porque puede hacer Alguna acción Que fuera Imprudente Decía Debido a su temeridad Juvenil Entonces mejor Envíenme a mí Y envían a Márquez Incluso pues ya Miramón Como que le cubre Ahí Este Lo escolta Parte del camino Las fuerzas de Miramón Y ya se va Márquez Y Márquez nunca regresa Aunque él va a decir Que es porque Ya después Pues se encontró Con Porfirio Díaz Y ya no pudo regresar Porfirio Díaz Estaba Ya es el que Recupera Puebla Y pues También va a estar Ahí En la Ciudad de México Y dice No pues ya no me dejaron salir Ya no pude regresar Pero finalmente Bueno pues ya Los deja solos ahí Y Márquez se salva Finalmente pues Estos personajes El sitio de Querétaro Va a terminar Va a resultar herido Nuevamente en la mejilla Ahí este En el centro En las calles del centro Y se va a hacer atender Por el médico Licea Que realmente Licea apoyaba A los republicanos ¿No? Pero se había quedado Ahí encerrado Al igual que otros médicos También Que ya habían tenido Que participar Atendiendo Pues a los imperialistas Aunque ellos no estaban De acuerdo Pero bueno Pues ya lo conocían ¿No? Que es Licea Entonces Licea Lo que hace Dice bueno Te voy a extraer La bala Que supuestamente Le había entrado Por la mejilla Pero en realidad Ya no tenía Ninguna bala Porque había entrado Y había salido Cerca de la oreja Entonces Nada más lo tiene Ahí entreteniéndolo Porque ya Se comunica De que Pues va a denunciar Que lo tiene ahí Y Ahí es donde Van a entrar También en juego Otros de sus Compañeros Del colegio militar Que les digo Que vamos a retomar Rápidamente Esta historia Que es José M. Cervantes Que está de este lado Y José Montesinos Ellos dos Pues también Habían sido Colegas Nada más que Ellos no habían Estado en el tiempo De los niños héroes Ellos ya Entraron Posteriormente Al colegio militar Pero si les había Tocado Miguel Miramón De compañero Pero pues ya Miguel Miramón Un poco más grande Ya en los últimos años Y también como Maestro suplente Entonces Lo apreciaban Mucho Y este También lo respetaban Entonces Lo que va a hacer En este caso José Montesinos Que está de este lado Va a salvar A sus dos hermanos menores Que también andaban por ahí Que eran Carlos Y Mariano Miramón Incluso Mariano Miramón Se va a casar Con una de las hermanas De José Montesinos Y pues eso es lo que puede hacer Porque dice Ya Fusilaron a Joaquín ¿No? Al mayor Y realmente Pues ya de Miguel No O sea Iba a estar muy difícil Que lo pudiera salvar Dice Por lo menos Voy a salvar a los menores Y es lo que hace José Montesinos Por cierto Él está aquí también Porque él fue el que Realizó el primer mapa Acerca de dónde estaba La ubicación De los abuebuetes De Miramón Este mapa Después se lo va a pasar Al general Plata El general Plata Al general Torrea Y bueno Pues eso ya va a tener que ver Pero ya con la historia De los niños héroes Que los que han visto La exposición Que hicimos El 13 de septiembre Acerca de ellos Pues ahí hablamos Un poco más De este mapa Porque supuestamente De acuerdo a estas tradiciones En medio de esos Cuatro abuebuetes Habían depositado A los niños héroes Aunque ya está en duda Que ya han sido los mismos Que después descubrieron En 1947 ¿Por qué razón? Porque pues después Como realizaron el drenaje Y les digo que así Hasta quitaron parte De los abuebuetes Se habían trasladado Sí se habían encontrado Restos en ese tiempo Lo dijo El guardabosque Estiburcio Que viene Entonces lo que ahora Es la quinta colorada Y lo habían trasladado A otro lugar Estos restos que encontraron Y bueno Ya de eso A que sean los mismos Que después encontraron Porque siguieron buscando Supuestamente A donde los habían trasladado Pues eso sí ya queda Un poco en duda Pero este personaje Que tenemos aquí Pues fue el que realizó Este primer mapa Que les digo Bueno pues aquí No lo tengo En esta presentación Pero lo voy a subir Posteriormente a la página Y si no También está en la presentación De los niños héroes Y bueno pues siguiendo Con la historia Ya aquí de Miguel Miramón Pues tenemos a José M. Cervantes Que era también Este como les digo Pues su compañero Entonces Cuando Licea Ya tiene en su casa A Miguel Miramón Pues este le escribe Una carta a Cervantes Y le dice Lo que le sucedió ¿No? Y le avisa Que si puede Lo vaya a visitar Que él promete No fugarse Entonces efectivamente Pues sí ya va a Cervantes Y le va a ofrecer Su ayuda Dice lo que necesites Pues dime Este pues Para que te traten bien Y todo esto Ya incluso el doctor Le había robado La cartera a Miramón Entonces Se la va A regresar El mismo Escobedo Escobedo Aunque se vio obligado A hacer varios fusilamientos Ahí Tuvo que hacer Este Pues varias de estas cosas También era un caballero Entonces le va a regresar La La cartera A Miguel Miramón Y le va a decir No leí nada De lo que tenía Y va a decir Este Miramón No bueno pues Lo podía haber leído Porque no tenía Ningún secreto Pero también aquí Faltan algunas monedas De oro Y ya le dice Escobedo Bueno pues eso sí Se lo ha de haber quedado Licea Porque cuando me dio La cartera Tenía unas monedas Ahí Pero pues Yo de todas maneras Voy a hacer que se las regrese Porque pues si es eso Pues no es justo Y ya Miramón Le va a decir Bueno ya Que se las quede Para que sea su Paga de Pues de lo que hizo Conmigo De la bala Aunque realmente Ni tenía bala Como les digo Pues fue nada más Modo de retenerlo Porque además Estaba sangrando mucho Pero bueno Ya este José Cervantes Va a encargarse De que también ya Miramón Se ha trasladado Al convento de la Cruz Y que ahí Pues se le siga cuidando Esa herida Para que se recupere bien Y posteriormente Pues como les comentaba Hace ya el juicio En el teatro Y Turbide Aquí están Y esta imagen Por ejemplo La va a dibujar Santiago Hernández El mismo que hizo La pintura De los niños héroes Pero en esta ocasión Pues ya fue Como un dibujo Y también va a estar Aquí este Miguel Miramón Ahí no había asistido Maximiliano Que le tocaba Estar aquí en el centro Porque pues Maximiliano Estaba enfermo De disentería También estaba un poco Enfermo Tomás Mejía Pero pues a él Si lo llevaron No estaba tan enfermo Como Maximiliano Que después también Se enferma más Mejía Y Maximiliano Hasta eso se recuperó Un poco Pero bueno En esta ocasión Maximiliano No fue por eso Y es cuando Empiezan a hacer Los cargos Que ya les comentaba Antes a Miramón Pues desde el tiempo De la rebelión Contra el plan De Ayutla Desde que se unió Al plan de los Acapuaxlas Después de la guerra De reforma De haber sido Presidente De los conservadores Y finalmente Pues haber apoyado Al segundo imperio Todos esos son Sus cargos Y uno El que lo va a defender Pues va a ser El licenciado Jauregui Que era el hermano De uno de los Mártires de Tacubaya Como ya les había comentado Y bueno pues Se les va a condenar A muerte Van a ser considerados Culpables Y pues Miramón Va a ser que Concha Lombardo Que ya para entonces Estaba en Querétaro Que se traslade A San Luis Potosí Donde entonces Estaba Benito Juárez Para que pueda pedir El indulto Pero él más que nada No creía tanto En el indulto Sino más bien Quería alejar A su esposa Y que no estuviera En el momento Del fusilamiento Porque decía Que eso iba a ser Muy traumático Para ella Aquí por ejemplo Tenemos una representación Que se hizo En la telenovela Del vuelo del águila Donde están hablando Maximiliano Que fue Mario Iván Martínez El actor que lo representó Y Miguel Miramón Que no me acuerdo El nombre de este actor Pero también lo hizo Muy bien Y están este Hablando precisamente Ellos Y dice Miguel Miramón Y esto si pasó En realidad De que si le hubiera Hecho caso A su esposa Pues no le hubiera Pasado esto ¿Por qué? Porque ya A últimas fechas Cuando Miramón Regresa de Europa A ayudar Al segundo imperio Cuando el segundo imperio Ya está en sus momentos Finales Y que ya Realmente Parece que no No le va a ir Nada bien Concha Lombardo Ya no quiere que regrese Con Maximiliano ¿No? Le dice No, pues ya mejor Dedícate a la vida privada Ya para qué Los vas a ayudar Y él no le hace caso Si se va A ayudarles En estos últimos momentos Y bueno Pues esa fue su suerte Entonces él decía Si le hubiera hecho caso A mi mujer No estaría yo aquí Y Maximiliano dice Bueno, pues yo estoy aquí Por hacerle caso a la mía ¿No? Porque Carlota Si había insistido mucho En que Primero en que fuera ¿No? Y después en que se quedara Entonces Pues ya nada más Como que se ríen los dos Y ya no pasa nada ¿No? Pero bueno Va a ser una de las Últimas escenas Que tienen ellos Después Pues sí Ya va a tener lugar El fusilamiento Esta pintura Ya coloreada Está basada En una litografía Que tuvo como origen Un dibujo de Aubert Aubert era El fotógrafo Principal Del segundo imperio Y él había tomado Varias fotografías En vida de Maximiliano Pero Ya para el tiempo Del fusilamiento No dejaron tomar fotografías Entonces Lo único que pudo hacer Pues fue Un dibujo Y de ese dibujo Sacaron después Una litografía Y de ahí Después sacaron Una fotografía Y de ahí Después lo colorearon Entonces Esto ya Es un resultado Posterior Pero vemos Aquí podemos ver Los lugares Que ocuparon ellos En el fusilamiento A Maximiliano Que está de este lado Lo iban a poner Originalmente en medio Con los mejores tiradores Que él lo había pedido así Pero finalmente Pues Maximiliano Le cede el lugar A Miguel Miramón El del centro Porque dice Que un valiente Debe de ser Este Reconocido Hasta por los monarcas Y lo coloca Ahí en medio Y pues él se coloca Así a un lado Entonces Como aquí estaban Los mejores tiradores A Miramón Pues le van a dar Un tiro Varios tiros Muy muy certeros En el corazón Que el corazón Queda ahí Casi destrozado O sea Ya roto ¿Cómo sabemos eso? Porque Concha Lombardo Conservó mucho tiempo El corazón De su marido No por algo Tenebroso Sino porque Cuando lo embalsamaron Pues se les quitaban Ciertos órganos En ese tiempo Entonces ella pidió Que le conservaran El corazón Y ahí se veía Pues sí Totalmente destrozado Pero también Gracias a eso Tuvo una muerte Muy rápida Entonces cuando Va el doctor A el doctor Melesio Este Calvillo Y hoyo Que es el que Constató Las defunciones Los va a revisar Y bueno Pues va a ver Que Miguel Miramón Pues murió Instantáneamente Y Mejía Y Maximiliano Pues sí van a necesitar Tiros de gracia Entonces ya Eso este Pues ya va a ser Más agonía Para ellos En el caso De Miguel Miramón Además este Antes de que Pasara pues este Fusilamiento Él les da Un pequeño discurso Y les dice Que él protesta Contra la mancha De traidor Que han querido Este Pues ponerle Y que ojalá Eso se quite Dice que se quite Tan fea mancha De mis hijos Porque no quiere Que la historia Lo recuerde De esa manera ¿No? Pero bueno Pues ya Posteriormente Los fusilan Se hacen los Embalsamamientos A Maximiliano Y a Mejía Estos embalsamamientos Los hacen por parte Del gobierno Y uno de los que va a ayudar Es el doctor Licea Pero tienen pocos Este materiales Para hacer eso Entonces no quedan Embalsamados También En cambio En el caso De Miguel Miramón Pues su familia Fue la que se encargó De pagarle Por su cuenta Este embalsamamiento Y de él Si quedó muy bien Aparte de que Bueno pues nada más Lo que se había dañado Era el corazón Y en ellos dos Pues no Porque les dieron Balas por todos lados Y no se podían morir Entonces Resultaron más afectados Y para inyectarles Después el líquido Que servía Para el embalsamamiento Pues fue Este A Miguel Miramón Que le hizo mejor efecto Porque él todavía tenía Este sistema circulatorio Un poco más Este Intacto A excepción Pues del corazón Precisamente Pero pues Mejía Y Maximiliano Ya no lo tenían así O sea Ellos aunque les inyectaban En el vientre Y todo Pues ya no iba a ser lo mismo A ellos por ejemplo Se les combina Este embalsamamiento Con técnicas egipcias Más o menos Como de momificación Y se les quitan Varios órganos Y pues en el caso De Miguel Miramón No es así O sea Bueno Si se le quitan Algunos órganos Como el corazón Y ese pues ya Lo tiene conservado Su esposa Concha Lombardo Primero lo pone En un frasco Y finalmente Ya después Su confesor Le dice No sabes que Si mejor Este Ya entiérralo Junto con él Porque pues va a tener Dos Este Doce pelios Vamos a hablar Ahora de esto Aquí tenemos El primero Esta es la tumba Que actualmente Se encuentra En el panteón De San Fernando Y bueno Pues aquí Estaba también Su mamá Y también Aquí entierran La trenza De la mamá Que es lo que Les había comentado Y en este mismo Panteón Pero este Por la parte Un poco más Este Pasando este patio La parte de atrás Se encontraba No más Sin para acá Porque para acá Ya nos salimos Al atrio De lo que es La iglesia De San Fernando Por este otro lado Se encontraba Ya también Enterrado Su padre También había Enterrado A Leandro Valle Su amigo Hermano Y su hermano Joaquín Miramón También Su hermano Joaquín De hecho Estaba en esta misma Tumba Junto con su mamá Entonces ya A él Lo agregaron Aquí Y actualmente Todavía esta tumba Dice su nombre Pero él ya no está ahí ¿Por qué no está ahí? Bueno pues Porque Posteriormente Pues como Conocemos Ya este Benito Juárez Es también Enterrado En ese lugar En el mismo Panteón Eso ya es En 1872 Y Concha Lombardo No quiere que esté En el mismo lugar Entonces lo Lo traslada a Puebla Aquí es donde está Actualmente En la Catedral de Puebla Y ahí es un sitio Un poco más discreto Donde de hecho No Este No permitían Tantas visitas Ni nada Y pues solamente Faltaría también Aquí mostrarles Por ejemplo Este primer monumento A los niños héroes Si ven aquí Están Los Nombres De los que murieron En esa ocasión Los que les enseñé Al principio También en las Pinturas Pero de este lado También pusieron A los prisioneros Y a los heridos Y eso En las otras partes De esta columna Entonces por aquí Tenemos precisamente El nombre de Miguel Miramón Vamos a ver Si se puede acercar Un poco más Para que lo vean Aquí está Bien Si se alcanza a ver Como les digo Si quieren Vayan haciendo comentarios También por ahí Si tienen alguna pregunta Duda Un comentario Aquí lo leemos Y bueno Aquí tenemos Bueno Esta es una pequeña Ofrenda De Día de Muertos Como les digo Pero puede porque Ahí también tuvo que ver El antepasado Entonces yo a veces Lo pongo ahí En la ofrenda De Día de Muertos Y aquí tenemos Un billete Como hubiera sido Pero esto ya es Historia contrafactual Se hubiera ganado Y tenemos aquí Este libro De Paco Ignacio Taibo II Que es acerca Del general Mariano Escobedo Y le puso por título Pues se inspiró En algo que Precisamente dijo Miguel Miramón En el juicio Que se lo dijo A su amigo Cervantes Cuando Cervantes Se acerca con él Precisamente en el juicio Y le dice Si no necesita algo Y Miramón le dice No No gracias Mejor por qué no le dicen Al general Orejón ese Que ya Este En vez de hacer Todo este teatro Él se refería al juicio Que ya nos fusile De una vez Entonces se le quedó Así como esta frase El general Orejón ese Y así le puso En este libro Paco Ignacio Taibo II Y finalmente Pues este Muñequito Que tenemos aquí Que lo hacen Este En Es una Organización Que se llama Carloca Que fue la que hizo Una exposición Acerca del cumpleaños De Carlota Pero en Día de Muertos Entonces hizo a varios Personajes de esa época Entre ellos A Miguel Miramón Aquí Y creo que hasta Pueden comprar Estos muñequitos Ahí Con ellos En Carloca Entonces aquí Les paso este Dato Y ya lo saben Mañana ya sería El aniversario De nacimiento De este personaje Sus historias Son muchísimas Más allá de lo que Les acabo de contar Pues esto fue así Como un resumen Datos biográficos De su vida Pero realmente Tiene una vida Bastante interesante Que de todas maneras Pues les recomiendo Que lo lean Principalmente Pues la fuente El diario de su esposa Concha Lombardo Que se llama Memorias Este Bueno Se tituló En una de las publicaciones Como Memorias De una primera dama Pero originalmente Son las memorias De Concha Lombardo De Miramón Y bueno Pues ha tenido También varios biógrafos Tenemos por ejemplo Víctor Darán Tenemos a Islas Tenemos a Sánchez Navarro Y Peón Tenemos a Fuentes Mares Entonces todas Las biografías Este Pues ya un poco Más antiguas Son muy buenas Este También podemos consultar Su hoja de servicios Militares En la Sedena También hay una tesis De Leopardo Silberman En la UNAM Entonces Todo esto Pues sí Nos da un panorama Bastante interesante Les voy a comentar Acerca de Que En una versión De Víctor Darán Él dice Que Maximiliano Finalmente le pide Perdón a Miramón Esta versión Pues luego Cuando la publicó Ahí en el grupo De Precisamente De este personaje Pues Hay una persona Que siempre Lo Lo pone a contrapelo ¿No? Y como lo pone en duda Y siempre Pues comenta De que esto Tal vez Haya sido Una exageración De Darán O un invento Que porque Él decía Pues que no No iba a suceder Algo así ¿No? Pero bueno Yo les cuento La versión De Darán De que Maximiliano Había pedido El indulto Finalmente Ya este Para Mejía Y para Miramón Pero como no Lo había obtenido Entonces Supuestamente De acuerdo A la versión De Darán Pues se va A la celda De Miramón Y le dice Que no pudo Conseguir ese indulto ¿No? Miramón Ya sabía O sea Él decía No nos van a dejar Ir tan fácilmente ¿No? Y más a él Que era como Que el que ya Andaban más buscando Desde la guerra De reforma Y le dice Que no se preocupe Pero entonces De acuerdo A Darán Insisto Porque No lo voy a decir Que pues lo dicen Los otros biógrafos Solo lo dice Darán Maximiliano Supuestamente En ese En ese momento Se le arrodilla Y le pide Perdón O sea De rodillas Entonces imagínense Así dicen Wow ¿No? Y que los Guardias Estaban así como Ya empezándose A dar cuenta Y que Miramón Hace que se levante Porque dice Que no vayan A confundir Los guardias Ese acto Como un signo De debilidad De Maximiliano Cuando decía Lo que significa Es su nobleza De corazón Entonces no No vayan A confundirlo Y pues sí Lo levanta Y le dice Que no le tienen Que perdonar nada Que no se preocupe Que va a ser Un honor morir Este Junto con él ¿No? Y pues ya No pasa nada ¿No? Concha Lombardo En sus memorias Sí cuenta Que Maximiliano Estaba un poco Arrepentido Que no se En una ocasión Lloró también Con ellos Y decía Que él era el culpable De lo que iba a pasar Que se arrepentía De que pues ellos Ya no iban a estar juntos Y cosas así Pero bueno Pues Concha No dice eso ¿No? De que se arrodillara Eso ya lo cuenta Darán Y posteriormente Esta anécdota La va a retomar Que hubiera pasado Que hubiera pasado ¿No? Es decir Del modo En que pasaron Nosotros no lo vamos A saber Porque eso De si hubiera Eso ya es historia Contrafactual Nos atenemos A lo que hay Que son los hechos Pero pues Estos fueron Las últimas Relaciones Entre estos personajes Que hubo De hecho Bueno pues También cuando Estaban en el sitio De Querétaro Bueno pues Tenían algunas batallas En una ocasión Maximiliano Le estaba dando Condecoraciones A algunos soldados Y entre ellas Estas condecoraciones Les dio la medalla Al mérito militar Era una medalla Una medalla Muy chiquitita Era una Condecoración Al soldado raso Y sobraron Algunas Entonces Miramón Le dijo Me da permiso De que yo también Entregue una Y dice Ah bueno sí Y para sorpresa De Maximiliano Pues se la entrega A Maximiliano Le dice No pues también Por el valor Que usted ha tenido aquí Maximiliano había sido Ahí nombrado Como general en jefe Pero realmente Pues nada más De nombre ¿No? Porque pues realmente Maximiliano No sabía tanto De guerra Él había tenido Más una formación De marino Pero en fin Pues esto es lo que Sucede Vamos a tener también Un testimonio Muy interesante De Miramón Ya en los últimos momentos Él hace una especie De diario De estar anotando Cada día Todo lo que va sucediendo Y este diario Finalmente se lo va a enviar A su cuñado Isidro Díaz Junto con una carta Entonces Se ha conservado todavía Porque lo mecanografiaron Ahí en el En el ex convento De Capuchinas O sea ahí lo tenían ellos Entonces Pues actualmente Tenemos esta versión Mecanografiada Y pues que finalmente Pues también fue a dar Con su cuñado Que por cierto Ya no les conté Después de la guerra De reforma Cuando el cuñado Es apresado Concha Lombardo Va al Palacio Nacional A pedir el indulto Porque pues ya Isidro Díaz Había sido condenado A muerte Él era Esposo de una De las hermanas De Concha Me parece que Mercedes Y ahí es donde Se va a encontrar Concha con Leandro Valle Y ella ya lo No lo conocía Personalmente Pero sí por la foto Que les mostré Al principio Que se le había enseñado A su marido Y a él es al que Le va a pedir Que interceda Por Isidro Y de hecho Pues sí Leandro Le consigue Ese indulto Ahí con Juárez Entonces Otra de las anécdotas Más Y en este diario Precisamente Que es el que Le va a entregar Después a su cuñado Como les digo Miramón Pues estaba contando Lo que pasaba Cada día Con mucho detalle Y pues sí Le va a hablar También ahí En esos momentos Decía que Que se habían Dado cuenta De que su esposa Tenía muchas razones En varias cosas De hecho Por eso Le va a comentar Eso a Maximiliano Después Y que en esos momentos Decía pues ya Fue cuando más Me entrega a Concha Ahora sí Que con todo el amor Del mundo Así lo va a decir él Y bueno Esto lo dice Pues más metafóricamente De entregarse a ella Ahí en la celda Porque realmente O sea En otro sentido No creo que lo haya dicho Porque tenían muchos guardias Pero también Esto ha servido De inspiración Para algunos Que han hecho literatura Acerca de esto De que pues sí Ponían que eran Muy cariñosos Estos Esposos Y en ese Entonces Pero vamos No creo que haya pasado Pues a otros Niveles En la celda Porque les digo Pues no eran las condiciones Otra cosa O sea También Concha Lombardo Cuando va a visitarlo A Querétaro Tenía poco De haber De haber dado a luz A la última De sus hijas Entonces Entonces le lleva A esta niña Que se va a llamar Este Dolores Y bueno Pues Les digo Más o menos Tenía como un mes Entonces tenía poquito O sea realmente Por eso les digo Que no hubieran podido Hacer nada De otra cosa En la celda No más que Pues cariño De otro Mamá Ah bueno Era una broma Pero pues si Tenía su carácter No este Concha también Y si Él este En esa especie De diario Precisamente Comenta acerca De los ojos De su hija Dice que son Muy parecidos A los de su madre Y que eso Le llamaba Mucho la atención De la niña Finalmente Pues ya cuando Concha Lombardo Va a pedir El indulto A Juárez Le deja La niña Había familias Que los estaban Ahí apoyando Entre ellos Por ejemplo La señora Cobos Que estaba Viendo en ese entonces En la casa De la Zacatecana Y que de hecho Ahí es donde Embalsaman a Miguel Miramón Para los que anden Ahí en Querétaro Pues lo embalsaman Ahí en la casa De la Zacatecana Que en ese entonces Pues estaba ahí La señora Cobos Y ellos se encargaban De llevar A su hija Y pues de sus familiares Directos Es a la última Que ve Porque ya Concha Lombardo Pues se encontraba De regreso De San Luis Potosí A Querétaro Que de todas maneras Intenta llegar Al fusilamiento Aunque él La había alejado De eso Y se queda Medio camino Porque además Le agarra una hemorragia Como les digo Pues no tenía mucho De haber tenido A su hija Entonces ahí Es en medio camino Pues tiene que pararse Forzosamente La acompaña Su hermana Este Lupe Lombardo Y bueno Pues ahora si Ya nos tardamos Demasiado Entonces ya nos Despedimos En estos momentos Que estén muy bien Les agradezco Nuevamente Por su presencia Si hay comentarios Pues de todas maneras Los pueden seguir haciendo En lo que se va a quedar Grabado De este video Hasta luego Hasta luego